...el programa y la película Antioquia del Reynado Nacional del Cacao. Los invito para que me apoyen, para que vean el programa y vamos a estar hablando entonces de lo que será este Reynado del 11 al 16 de octubre. Mi nombre es Luis Carlos Cintave, buenas tardes para todos los oyentes y televidentes de CNC. Quiero invitarlos el día 6 de octubre a la presentación de mi libro Antorces y Cocuyos y a la vez de la Musa Zunámbula, una revista de literatura. Soy Bernardo Restrepo, actor a nivel nacional. En este momento estoy en un proyecto con el Cada Caracol, haciendo la vida del loco Quintero y Rodolfo Icardi con un personaje muy bueno. Estuve en México rodando una película muy buena. Estuve cuatro meses y ahorita esperamos esperamos que nos acompañen con la nueva historia para el año entrante del Cada Caracol que se llama La Pelea del Siglo, que es la historia de todos los colombianos. La historia de Rodolfo Icardi y el loco Quintero. Ok, muchas gracias. Bueno y a todos nuestros amigos de ARVENTINA TV, aquí estamos llenos del set de arte, literatura, modelaje, cine, televisión. Entonces para que no se lo pierdan, ya saben, Canal CNC a las 5 viernes y domingos. Como lo dijo mi compañera, la invitación es para que se conecten ya mismo a las 5 con muchos invitados, muchas sorpresas. Como siempre, estamos todos muy predispuestos para darle la bienvenida a todos. ARVENTINA TV, Canal CNC, 5PM, que están esperando que vendan ya sus televisores. Chao.